¿Qué tal querida comunidad verte? Hoy día me corresponde hablar de la chilenidad, pero como profesor de lengua castellana en comunicación me adscribiré y hablaré sobre la chilenidad como tema de identidad dentro de la lengua chilenica. Hay muchas palabras que nos hacen y nos identifican como pueblo chileno, porque la chilenidad es eso, identificarnos y arraigarnos a una cierta cultura particular. Quería con estas palabras decir lo mucho que me enorgullece por estar y ser el transmisor de un lenguaje tan rico y tan bello como el chileno. Y en nuestro campo chileno se generó lo que es la paya, una de las formas de expresar este bello lenguaje. Y por eso les preparé una paya, para demostrar la chilenidad con un par de palabras y con el ritmo que se usa en los campos chileno. En este año 2020 el Verticor ya está presente, esperando que nuestra gente, auxiliares, directores y cuerpos docentes ojalá estén cómodos en esta pandemia indecente. Buscamos acompañarlos, aconsejarlos y guiarlos, y levantarlos en esta extraña situación. Y lo único que queremos es sacar lo mejor, porque esa en Verticorio es nuestra pasión. Diciendo estas palabras, les deseo lo mejor. Y sin más que decir, los dejo, los invito a que se cuiden y que el autocuidado es fundamental en esta última parte del año. Porque en Verticorio nos importa su salud, tu vida y el bienestar emocional de tus hijos. Les pido, mi nombre es Juan Oregodías, y que nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Arriba los pañuelos, arriba los corazones que llegaron a la fiesta patria, mi alma. Arriba los pañuelos,